¿Alguna vez cuando erais pequeñitos estabais en el cole, habéis dicho algo, os habéis equivocado y el resto de la clase se ha reído de vosotros por eso? Sí, pues el juego va sobre. Se llama el rap del optimismo. Vais a rapear, vais a crear una canción entre todos. Pues esto es que una persona diga una frase por la que se haya reído de él o lo que sea, por ejemplo, a veces me equivoco, a veces estoy despistado, a veces me olvido de las cosas, cosas así, ¿vale? Y el resto vais a hacer de coro diciendo y no pasa nada. La persona que esté al lado del que esté cantando, del que esté diciendo la frase, va a marcar un ritmo, ¿vale? Con palmas, con lo que se le ocurra. Va a marcar el ritmo del rap. A veces me equivoco y no pasa nada. A veces me equivoco y no pasa nada. A veces me empanen. Y no pasa nada. A veces me empanen. Y no pasa nada. A veces me empanen. Y no pasa nada. 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 No pasa nada.